Voy a responder una sola pregunta sobre el tema de Belacruz, que si ellos están ansiosos de preguntar y lo cortamos, se termina el tema de Belacruz, de acá en adelante el tibre no responde más sobre el tema de Belacruz así que elijan entre ustedes, hagan lo democrático sé que tienen prioridad las chicas, así que hagan lo democrático, elijan bien al preguntador y no porque estoy ofreciendo que lo hagan democrático, más que eso y bueno, y como yo si me permites preguntar, ¿se puede? no sé si la mujer no lea lo sé, a ver si es fácil, va a ser de acuerdo déjate de preguntarte acerca de lo que es el tema precisamente de Belacruz en el sentido de que sigue la problemática, como ustedes se dio por ahí alguna cuestión que ya se dijo que si fue confusión, que no fue confusión pero sigan sin pajar, es que tanto les preocupa que Belacruz pueda tomar alguna otra medida para esta jornada y si ustedes los apoyarían o qué medida tomarían ustedes cuando era la postura de Tigre bueno, ahora sí, buenas tardes respecto a lo que le preguntás y ahora sí, para terminar hoy con el tema de Belacruz creo que la problemática principal que es el adeudo sigue, no se resolvió no se resuelve se desvió la atención en otra para otro lado y lo que esperamos es que se solucione la problemática principal que es el adeudo con colegas futbolistas y un montón de gente que trabaja en la institución Belacruz ojalá se resuelva rápido para que jugadores y toda la gente que que compone a una institución puedan trabajar con con normalidad así que eso es lo que lo que esperamos me imagino que no solo Tigre sino que todos los los futbolistas que que participamos de la liga así que nada más para agregar el tema entiendo según mi postura y mi forma de ver las cosas que la explicación que dio Guido Pizarro después del partido fue clara contundente y sin gritas así que me quedo con con eso y ahora en adelante queremos y nos pusimos de acuerdo con todo el vertel empezar a pensar en lo que viene porque no podemos quedar ligados a una situación que que hasta parecería que más perjudica a nosotros entonces si hay preguntas sobre lo que viene de ahora en adelante tema calificación tema Cruz Azul tema partidos de tres semanas bienvenido sea si no se nos va un montón ¿cómo es un tipo de cara de encuentro con Cruz Azul está viendo que están a tres puntos de líder del torneo? y nos acomodamos creo que tuvimos una seguidilla de resultados buenos partidos acompañados de buenos resultados y y eso te da la posibilidad de acomodarte en la liga lo que digo siempre tenés ahí sos contundente y y bueno estamos a tres puntos de puntero con un partido menos enfrentamos un rival difícil que viene con altibajos pero tenemos que seguir pisando fuerte de local así que esperamos tener una buena producción más que nada obviamente intentaremos hacer las cosas lo mejor posible para que el resultado sea que esperamos tú mencionaste que es un rival difícil que viene con altibajos también pero para ustedes es un poco no tan preocupante el hecho de que casi están fuera de zona de clasificación se ubican en el 14 puestos y más no me equivoco ustedes están en el cuarto para ustedes un poco más relajante no podemos subestimar la posición ni el presente de ningún rival a ver a ver el turismo azul y para hablar de lo futbolístico es un equipo que está con este nuevo entrenador intentando una postura bastante ofensiva bastante intensa en los primeros 15 o 20 minutos de cada partido donde presiona alto con jugadores picantes de mitad cancha para adelante tiene buen juego aéreo mucha llegada por las bandas ojalá podamos contrarrestar eso sin pensar y sin poner en la balanza a los presentes si entendemos que tenemos que aprovechar todo este envío que traemos y que obviamente sacar un buen resultado de local nos va a servir muchísimo para enfrentar después los dos partidos que tenemos en la semana no vuelvo a las tapas Cruz Azul y luego Toluca la próxima semana mitad de semana dos triunfos podrían prácticamente amarrar la clasificación para ti si es una pregunta o es una afirmación te pregunto como se siente el grupo ante esta situación bien bien la verdad que conforme con lo que venimos haciendo creo que el partido el clásico fue un poco un punto de fiebre un punto de inflexión importante y el partido con Santos ratificó el trabajo que habíamos hecho en el clásico y bueno nos da un impión importante de cara ya a la recta final del torneo regular estamos con la confianza para afrontar este tramo final no nos podemos relajar el objetivo principal es la calificación el segundo objetivo es terminar de los cuatro primeros así que estamos ahí cerquita pero bueno también hay poca diferencia de puntos entre los los competidores así que no podemos dejar el punto no podemos dejar preguntarte te hace ruido o te genera una revancha extra ahora enfrentarte con Cruz Azul luego de lo que pasó en los minutos finales en Las Vegas en donde van revisan el bar te sacan una tarjeta roja y se genera ahí un humor por lo que pasó en ese incidente no todas las partidas son especiales la verdad aparte como que todo tiene un problema conmigo siempre hay un problema pero si son son partidos lindos para jugar contra equipos de los denominados grandes que siempre tienen un plus también cada vez que enfrentan a Tigres así que no hay nada en particular pero si son lindos lindos partidos de jugar un rival que casi diría como decíamos recién que se está jugando casi la la calificación así que me imagino que tampoco pudo dejar pasar partidos o puntos en el camino y bueno vendrá con todo tenemos que estar probados pero no en particular nada en lo personal nada en especial pero pero si en lo colectivo y por lo que representa el partido en sí creo que que es un partido muy lindo para jugar bueno buenas tardes los últimos vamos a la muchacha por lo que lo que ha hecho Tigres en los en los últimos años crees que un poco se han invertido los papeles cuando antes se hablaba para Tigres era motivante enfrentar los cuatro grandes hoy se han invertido un poco los papeles por la seguida de títulos hoy genera más para el rival grande vencer al al que ha sido o al que ha sido o al que ha opacado un poco en los últimos años esa popularidad de los llamados grandes y el segundo ya con boleto en la liguilla Tigres por esa inercia que ha tenido en los últimos torrenos tendría que ser el rival a vencer el máximo favorito todavía no tenemos el boleto en la liguilla así que no podemos confiarnos de eso si entendemos que somos el último campeón y que el objetivo colectivo y grupal y de la institución es intentar repetir el campeonato ir en busca otra vez de títulos y ser protagonistas siempre en el último tiempo ha sido así y sentimos esa responsabilidad también la asumimos la aceptamos y por eso cada vez que no nos toca campeonar pareciera que fue todo un desastre así que aceptamos esa responsabilidad por el trabajo que nosotros mismos hemos hecho en el último tiempo y respecto a lo que representa bien mío en la actualidad en el fútbol mexicano enfrentar a Tigres creo que nos hemos puesto tranquilamente a la par de lo que muchos equipos han hecho en 80 90 o en 100 años de historia creo que el año que viene estaba conversando con la gente de la institución Tigres cumple 60 años tiene 7 títulos ya así que creo que nos ha tocado ser parte de una generación en el último tiempo que que ha sido bastante productiva no solo en títulos sino en una identidad de los juegos así que creo que tiene un atractivo particular y extra enfrentar a este Tigres y bueno bienvenido sea porque creo que le da competitividad la liga y bueno nosotros también nos obliga a preparar de la mejor manera cada partido sea el lugar que sea y un desafío es algo que no esta institución no lo ha conseguido todavía no lo hemos podido lograr hemos quedado cerca no es algo fácil porque como decimos siempre después de un título como que las obligaciones pareciera que se reducen la cabeza conscientemente por eso cuestan tanto a veces los inicios del campeonato siempre hemos hablado de un montón de casos de equipos que salen campeones y cuesta muchísimo el torneo siguiente así que creo que es un desafío también como profesionales no solo para para lograr algo que no se ha logrado en la institución sino como profesionales seguir manteniendo la expectativa alta la ambición y el deseo de ganar ganar y seguir convirtiendo y intentar volver a ganar creo que esa mentalidad la hemos forjado y la hemos puesto sobre la mesa en todo este último tiempo así que por lo menos es lo que tratamos de demostrar y bueno ese creo que es parte del desafío colectivo no bueno hola como estas la de miel de tu DN buenas tardes preguntarte sobre tu renovación de contrato que tuviste con Tigres y bueno recientemente Iñab dijo que espera cumplir su sueño de retirarse en Tigres aquí no me comenta igual que espera poder retirarse acá o sea esa extensión de contrato con Tigres la hace con intención de y sé que falta todavía pero de retirarte de retirarte vistiendo los colores de Tigres y no lo sé la verdad yo siempre pensé que me iba a retirar a los 33 años y ya tengo 33 hace como un año que tengo 33 así que voy para los 34 y me siento muy bien activo en competencia y en lo personal en lo familiar la verdad que encontramos siempre lo dije un lugar una ciudad que nos ha abrazado de la mejor manera desde el primer día que llegamos así que no lo sé en principio son 3 años más que voy a seguir perteneciendo a la institución con las mismas ambiciones y los mismos deseos como decía recién de competir de ser protagonista de ganar de seguir peleando cosas importantes a nivel nacional internacional y a nivel de todo lo que se presente para competir en Tigres si el tiempo decide o el destino decide que el final sea acá se verá llegado el momento pero por ahora no se me impresa por la cabeza al pensar en el final de mi carrera permaneceras que fuera acá no lo sé siempre manifesté mi intención de tratar de cumplir un objetivo personal que tengo con con lluvres llegan a 100 partidos en mi ciudad en mi club que me vieron a ser me quería ir pero bueno acá encontré también no puedo no decirlo encontré una casa encontré un como decía recién abrazo de todas las partes en lo profesional y en lo extra futbolístico así que hoy me toca vivir el presente y la familia está muy bien y en lo personal me siento muy bien así que respecto a eso muy tranquilo y contento de poder haber llegado a un acuerdo creo que lo mejor es términos con la institución así que en ese sentido no no valía la pena hacer tanto tanto show que a veces se hace mucho show con estas cosas al margen de tigres de tu carrera pero como hombre de fútbol y como referente en la argentina ha sido mundialista ¿qué opinión te mereces lo que pasó en el superclásico o en la paternidad de River sobre eso yo lo dijiste vos eso lo está diciendo vos yo no digo nada no son partidos que está muy bueno verlos tanto en la guía como en la vuestra sin sin ser hinchas ganéticos en ninguno de los dos equipos es un espectáculo maravilloso a ver en argentina hay clásicos que no se quedan atrás entre ellos el New West Central estudiantes gimnasios pero bueno creo que este es un evento que a nivel internacional y mundial recorre todas las pantallas y me tocó compartirlo ayer con amigos que si son hinchas fanáticos ves palpas el sufrimiento minuto a minuto y decís bueno con suerte puedo ver el espectáculo que muchas veces nosotros futbolistas siempre vamos para un lado para el otro y o hinchas más para un equipo que para el otro y dejás perdés de vista lo que es el espectáculo en sí el entorno el contexto el show la previa y bueno lo vivimos con los chicos que nos juntamos a verlo de esa manera como un espectáculo la verdad muy muy entretenido muy lindo gracias 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 gracias